Bienvenidos a Setas del Cantálico. Soy Miguel Ángel Cañisto. Bueno, mirad lo que hemos encontrado. Ni más ni menos que Pleurotus eringi, la famosa seta de cardo. Pues la famosa seta de cardo, aquí en Líbana, la acabamos de encontrar. Aunque parezca que nace bajo tierra, o sea, que nace la tierra, ¿verdad? Realmente debajo de la tierra está la raíz muerta del cardo corredor, el erigium campestre. De ahí el nombre específico de esta seta, que se llama Pleurotus eringi, seta de cardo. Hay otras variedades de Pleurotus eringi que nacen sobre las raíces de otras plantas. Esta, la clásica, Pleurotus eringi, nace en la raíz muerta que está aquí dentro del cardo corredor. Vamos a ver si la sacamos con cuidado. Aquí la tenemos, la Pleurotus. Aquí dentro, aquí abajo, está la raíz muerta del cardo corredor. Un excelente, el excelente comestible, de las más apreciadas. La Pleurotus eringi, tiene un olor muy potente, para mí, como yo digo, un olor característico a Pleurotus, muy intenso. Como digo, es una seta excelente. Yo es de las pocas veces, aquí en Líbana, no sé, no tengo casi ninguna referencia de ella. Yo, aquí en Líbana, en el valle de Líbana, en la base de picos de Europa, en Cantabria, es de las poquísimas veces que la he visto. Y es una seta muy, muy perseguida, porque es, vuelvo a repetir, es exquisita. También tiene propiedades medicinales, como tantos otros Pleurotus. Es bueno, rico en vitaminas del grupo B, no sé, tiene propiedades anti-osteoporóticas, ¿verdad?, contra la osteoporosis. En fin, tiene muchas, en otro momento hablaré de todas las propiedades que pueda tener este género o esta especie en concreto. Pero aquí lo curioso es que está aquí en Líbana, que es, se aprofita, es decir, ella descompone la raíz muerta del cardo corredor. Cuando el cardo corredor, el erijo campestre, está vivo, no sale ella. Solo cuando muere el cardo corredor, que muere todos los años, la raíz muerta, de la raíz muerta, esta seta se encarga de descomponerla. La Pleurotus eringi, o seta de cardo, excelente comestible, propia de sitios, pues, praderías, donde crezca el cardo corredor. Si no hay cardo corredor, esta seta no está, porque nace de su raíz. Una seta, pues, común, sí, común, en algunos sitios es muy común. Pero como tiene bastante presión recolectora, pues no es tan fácil encontrarla. Pleurotus eringi, magnífico comestible. Bueno, este color que tenéis aquí es bastante característico de ellas, aunque está muy empapada, eh. Y recordad que las setas, muchas de ellas, cuando se empapan, se moja mucho, se ponen más oscuras y cambian de color. Es típico de los Pleurotus, de este género, las láminas decurrentes. Es decir, las láminas bajan por el pie, llegan hasta el pie y bajan por el pie. En algunas especies bajan muchísimo, en otras un poco menos. Y tener también el pie excéntrico, suelen tener el pie excéntrico, los Pleurotus. No siempre, pero, es decir, el pie no está centrado en el sombrero, sino a un lado, ¿verdad? Un poco lateral, excéntrico. La Pleurotus eringi, muy buen comestible. Bueno, amigos, pues nada, hasta la vista. No olvidéis suscribiros y hasta la próxima seta. Gracias.